Los casos por violencia familiar durante marzo, en pleno periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-19, se incrementaron en un 32.75%, de acuerdo a los datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Durante marzo se registraron 1.670 casos de violencia familiar, contra 1.258 que ocurrieron en febrero. Es decir, en marzo, en el mes que se pidió a la población permanecer en sus casas para evitar contagios de COVID-19, se reportaron 412 casos más que un mes antes.